Listo ya, preparado, punto de partida Por esta parte Y así que estamos esperando Tenemos una visita En esta oportunidad Nos dirigimos a la selva del Perú A un pueblo llamado Nuevo Edén Habitado por indígenas y pibos Antes de partir a dicho lugar Fuimos a otra comunidad chipiba Llamada San Francisco Que está ubicada a una hora de la ciudad de Pucallpa Llegamos al promediar Las 7 de la noche E inmediatamente organizamos un culto especial Salimos a las calles A invitar a los vecinos Mientras otro grupo Se quedó intercediendo en oración En la iglesia Contigo me muere el asigno Su misericordia Llegaron muchas vidas nuevas En su mayoría jóvenes y adolescentes Y un gran grupo de niños Todos ellos fueron bendecidos por Dios Dice Nuestro amante salvador Nunca creceré de vos Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Dice el capítulo Al ver a muchas personas sedientos De la palabra de Dios Fue una inspiración Para cada uno de nosotros Pero teníamos que continuar Con nuestro viaje En esta gran misión De llegar al pueblo de Edén Bien, hoy es lunes 20 de junio Exactamente son las 8 y 30 de la noche Hemos llegado a un grupo de hermanos Desde Canto Grande Tengo Amarillo A esta comunidad Chipiva Llamada San Francisco Mañana ya estaremos partiendo Para Nuevo Edén A las 9 de la mañana Estamos saliendo Para llegar aproximadamente El día viernes Estaremos llegando ya A Nuevo Edén Un saludo hermano Estaremos Mientras avanzamos Estaremos contando Lo que Dios está haciendo Dios le bendiga Adelante Con gran deseo y fervor Todos unidos Nos dirigimos al puerto de Pucalpa En el río Ucayali Para iniciar nuestro recorrido Estamos a la orilla del río Ucayali Listos ya preparados Para salir en esta oportunidad De este puerto Al fondo vemos la nave Que nos va a conducir Hasta la comunidad nativa Edén Ya entrando por el río Que nos llevará Ahí está la ciudad La comunidad nativa Edén Pasaremos por distintas comunidades Compartiendo la palabra Me acompaña Más de casi 25 hermanos De la ciudad de Lima De Tingo María Hay un grupo de 20 hermanos Pastores Con este deseo Con este espíritu misionero De compartir Esta bendición tan grande Que un día conocimos A nuestro Señor Jesucristo Mi esposa en esta oportunidad Me acompaña Está yendo Jóvenes Que nos acompaña también Y todo esto para la gloria de Dios Agradecemos a Dios en este momento A punto de partir ya Para la comunidad Nuevo Edén Nuestros hermanos Nos gozamos de Tenerlos por paso En la ciudad de Pucalpa Estamos seguros Que Dios va a hacer Cosas muy grandes En ese lugar Vamos a ver Las almas salvadas Dios les bendiga hermanos Adelante Sé que les espera Cosas grandes Pero Dios va a estar con ustedes Nos va a acompañar En todo el camino Dios les bendiga Amén En el nombre del Padre De Jesús Gracias Señor Amén Jesucristo Que a su nombre Le damos gloria Gloria a Dios Amén Y amén Aleluya A nombre de Cristo Gloria a Dios Quien vive Cristo Luego de una poderosa oración Logramos zarpar Todos contentos Y con el deseo De llevar la palabra de Dios Pero nadie se imaginaba Todo lo que pasaríamos Durante los días de viaje Ya que estaba previsto hacerlo En tres días Íbamos alejándonos De la civilización A una hora de viaje Ya habíamos perdido Toda comunicación Apagamos los celulares Muchos habían dejado Muchos habían dejado sus familias Esposas Hijos Y cada uno de los hermanos Se pusieron a meditar Observando la maravilla De la naturaleza Creación de Dios Ya que para muchos Era la primera vez Que realizaban un viaje A una zona greste Y alejada De la civilización Las horas pasaban Y llegó la hora De compartir los alimentos Tuvimos experiencias inolvidables Con la riqueza Que Dios ha proveído A la humanidad Inicialmente Íbamos a partir A las 9 de la mañana Pero por recomendación De los lugareños Partimos a las 3 de la tarde Para evitar contratiempos A lo largo del río Con los insectos Y animales peligrosos De la zona Llegó la noche Todos compartimos Los alimentos Luego Algunos se fueron A descansar Mientras que otros Se quedaron Compartiendo experiencias Mientras se contemplaba Una noche lleno de estrellas Y cometas fugaces Llegó el segundo día Todos nos levantamos Muy temprano Y paramos en una De las primeras aldeas Algunos fueron a tierra Mientras otros Se pusieron a pescar Con algunas experiencias Inolvidables Nos preparamos Para iniciar el viaje Pero antes Realizamos un precioso Devocional Que fue muy especial Realizarla En un lugar Como este Al leer la palabra Vamos a cantar Algunas alabanzas Y continuar En esta mañana Esta bendición tan grande Es mejor Que todos los momentos Estar en tu presencia Señor Te adores Oh Jehová Sálvanos ahora Te ruego Te ruego Jehová Que nos hagas prosperar Ahora Jehová Está conmigo No quemeré Lo que me pueda hacer El hombre Aleluya Vamos, gracias Aleluya Aleluya Misericordia Más grande Que los cielos Misericordia Más grande Que la mar Misericordia Más grande Que el sol La luna Y las estrellas Misericordia Señor El maldente Está llenando Mis sed Si quieres Tu sentir El fuego De poder Algunos hermanos Dieron sus palabras De emoción Es la primera vez Que estoy viajando Por esta zona Y es emocionante De verdad Y Que palabras Más podría decir La misma emoción Nos embarga Y el deseo De servir a Dios Y de conocer También a nuestros hermanos Y de poder estar allá Y tener estas experiencias Lindas Nos embarga De mucha emoción Que Dios le bendiga Mucho Y hay que seguir adelante Continuamos nuestro viaje Por el río Pisqui Río que nos conduciría Hasta nuestro destino El nuevo Edén Para mí es un gozo Y un privilegio De viajar Juntamente Con los pastores Y con los hermanos Que nos acompañan En esta oportunidad Por el río Pisqui Yo soy nacido Y crecido De la zona De Agüetía Y también Como nos corresponde De ese pueblo De Nuevo Edén Hemos entrado Hace como 11 años Atrás ya En ese lugar El año pasado En mes de abril Hemos construido El templo Glorias al Señor Y por todo este río Hemos navegado Llevando materiales Cemento Calamina Y noche y día Hemos navegado Por este río Y hoy es mi gozo Aleluya Juntamente Con Pastora Estrada Y también Todos los pastores Que nos acompañan Nos estamos Dirigiendo Ese lugar Del pueblo De Nuevo Edén Un aproximado De dos a tres días Que estaremos Llegando Del lugar Del pueblo De Nuevo Edén Para inaugurar El nuevo Templo De Nuevo Edén Gracias Que Dios Les bendiga Estábamos seguros Que llegaríamos Al siguiente día Las hermanas Que nos acompañan A jóvenes También Que se han unido A esta fila Cuatro Ex reclusos Del penal Del Urigancho Hermanas Esposas De pastores Que nos También nos hacen Compañía En este camino Contenta Agradecida Al Señor De poder venir Una vez más A esta comunidad Nativa Ha sido Una bendición Poder venir La vez pasada Y poder ser bendición Para nuestros hermanos Dios les bendiga En el viaje Pasamos por varias Aldeas Como la comunidad Nativa Santa Rosa Donde cada uno De los hermanos Expresaba su amor Y cariño A las personas Que nos observaban Tuvimos que varar En esta comunidad Ya que el río Había bajado su cauce Y nuestra nave Ya no podía avanzar Y nuestra nave Va a abrir Camino Luego de unas horas, gracias a Dios, nos sorprendió una fuerte lluvia Que ayudó a que el río creciera y pudiéramos continuar el viaje Pensamos que ya no podíamos continuar Pero gracias a Dios, luego de la tormenta, vino la calma Y pudimos ser testigos de un precioso panorama Un hermoso arco iris, el pacto de Dios con su pueblo Continuamos de esta manera con nuestro viaje rumbo al nuevo Edén El tercer día Continuamos el viaje, algunos estaban un poco dudosos de cuándo íbamos a llegar Ya que la mayoría había perdido la noción del tiempo Mientras por otro lado, algunos meditaban en la palabra Otros en oración, y algunos, en silencio, reflejaban su preocupación Como todos los días, hicimos un culto especial En agradecimiento a Dios por permitirnos hacer su obra Para animar al pueblo, el pastor Estrada invitó al pastor Denis Lima Para dar unas palabras de aliento Ya que él era el de más experiencia en la zona Sigue tranquilo Y si Dios nos abre el paso, pues nos vamos hasta el último Vamos a seguir marchando, vamos a seguir avanzando Cantando y alabando a Dios Unas palabritas hermano Denis para este pueblo Para que no se desaniman porque están viendo las caras medio Están preguntando cuándo van a llegar Y tenemos que motivar, animar para que estén contentos A ver hermano Denis Yo me llante, mañana estaremos llegando Aproximadamente de 5 a 6 de la tarde Si Dios nos permite, gloria al Señor Y así que estamos esperando, aleluya Que Dios trate con cada uno de nosotros, aleluya Y este viaje misionero El pastor Denis pedía a Dios un trato para nuestras vidas Sin imaginar lo que ya Dios tenía en sus planes Para tratar con cada uno de nosotros Efectivamente, Dios estaba tratando con nuestras vidas Ya había pasado 3 días Y aún no habíamos llegado a nuestro objetivo A los pocos minutos llegamos a otra comunidad nativa Llamado El Vencedor Una vez más, teníamos que quedarnos en este lugar Ya que el cauce del río había bajado Los lugareños nos miraban extraños Mientras los niños lo hacían con mucha curiosidad Local comunal para poder conversar Todos los usuarios de este pueblo Cada uno buscaba la forma de saciar su sed y hambre También los lugareños nos invitaron algunos alimentos Dios iba tratando con cada uno de nosotros Algunos con la comida, otros con experiencias con animales Los jugadores Aproximadamente a las 11 de la mañana el profesor de la zona nos invitó para dar una charla a los alumnos, alumnos que vienen de diferentes pueblos para recibir educación básica Esta mañana tenemos la visita de un grupo de hermanos del movimiento que nos están visitando nuestra institución educativa pues damos la bienvenida jóvenes con fuertes palmas Hay profesionales también entre nosotros pero esta vez hemos venido todos con una sola misión de predicar la palabra de Dios no vayas a llorar cuando Cristo venga a este mundo También está llegando nuestro pastor A ver, lo saludamos con un fuerte aplauso ¡Aplausos! Bienaventurados son los de limpio corazón Que no aman el tesoro de aquí De tranquilidad y paz gozan cada día más Y del cielo hermoso tiene ya en sí ¡Es increíble! Ustedes pueden aprovechar mucho si depende de ustedes Como yo tracé un camino diferente con la ayuda de Dios Van a terminar de una forma diferente Tal vez de acá salga el futuro presidente de la república ¡Agradecer primeramente al que vive para siempre nuestro señor Jesucristo Aquel que murió y resucitó Hoy podemos darle gracias a él porque él un día nos salvó Y por eso con esa nueva vida estamos por esta zona No buscamos dinero, no buscamos fama, no buscamos reconocimiento Lo que queremos es que ustedes que están aquí Que Dios les da la oportunidad También sientan esta necesidad Acordarse de nuestro creador en los días de nuestra juventud Ustedes aspiran muchas cosas Como yo y como todos los que hemos sido adolescentes Yo quiero aceptarte como mi salvador Yo quiero aceptarte como mi salvador Mira señor mi condición, mi familia, mi hogar Mira su vida como estás atormentado, desesperado Ahí, examina tu corazón, dile perdóname señor Toma mi vida padre mío Esta es mi oportunidad, te entrego mi corazón Sálvame señor, sálvame, sálvame Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser fiel El profesor del pueblo y todos los alumnos agradecieron nuestra presencia Y sobre todo que les hayamos compartido la palabra de Dios Ha sido una bendición grande de Dios Una visita sorpresiva Pero tuvimos una oportunidad muy buena de escuchar experiencias De escuchar la palabra de Dios Donde podemos reflexionar como jóvenes adolescentes Y nos sentimos muy contentos Esperemos que nos vuelvan a visitar en algún momento Estamos acá trabajando todo el año con este grupo de jóvenes Como dice alguien No es fácil trabajar con adolescentes Es un trabajo duro para que ellos puedan salir adelante Y que tengan bastante futuro Y que sean útiles a la sociedad A nombre de nuestra institución educativa Y a nombre de todos mis jóvenes estudiantes Muchísimas gracias por haber estado en este lugar Y por la bendición de Dios del día tan fresco que nos ha dado Muchísimas gracias Estamos a la orilla del río Pisqui En una comunidad Los Vencedores Ya estamos desde la mañana Ya es más de mediodía Aquí esperando que crezca el río Y esperando un milagro Por eso estamos detenidos aquí La lancha no avanza Pero estamos confiando en el Señor No sé qué vamos a hacer Pero aquí estamos Una lluvita nos alcanza Y ahí está la nave Está estacionado Los hermanos han salido a compartir la palabra Aquí ahora por la lluvia Estamos un poquito sombreando Esperando lo que sucederá En esta hora Así que Dios le bendiga Y bendiciones Como no podíamos continuar Con nuestro viaje Luego de una fuerte lluvia Nos alistamos para salir a las calles A hacer un aire libre Para invitar a un culto evangelístico A todos los del pueblo Toma control Señor de nuestra vida Aquí te pedimos tu misericordia En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Jesús está pasando por aquí Cuando Él pasa Todo se transforma Tiene alegría para aquí Para mí ¡A la vez nuestra compañía evangelística Es el año de la suerte y vida A la iglesia del movimiento millonario mundial Amigos, hoy estamos hoy ¡A la vez nuestra compañía evangelística! ¡A la vez nuestra compañía evangelística! Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe la bendición A la iglesia del Evangel使io Para los que vivían Y de nuestra noción Añadiendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Los fogos andaban Los ciegos veían Llegó la noche, iniciamos el culto, gracias a Dios llegaron aproximadamente 50 vidas nuevas, con quienes compartimos cánticos especiales, testimonios poderosos y la palabra de Dios que impactó sus vidas. Jesús, mostréle mi dolor, de ahí voy a morir a Jesús y siempre te disfruté. Mostraré en Él es mi placer, morir no te voy a morir. Yo me volví un hombre borracho, un hombre orgulloso, un hombre altivo, quería salir de esa vida pero no podía. A consecuencia de estas así, dobla tu rodilla donde tú estás, dijo la radio, el pastor en medio de la radio. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Al mismo tiempo hicimos un culto especial con los niños, quienes con sus corazones inocentes recibieron con mucho agrado la enseñanza de Jesucristo. En esta noche tú puedes cambiarme a mí, dígale a Dios así, tú puedes cambiarme a mí. Señor, abre mis oídos para escuchar tu palabra, dile ahí, pero la gracia por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Dios le bendiga. Aleluya. Amigos, de este lugar Dios le bendiga para nosotros que estamos de paso, que estamos de paso por este lugar. Amigos, de este lugar, es una bendición estar con ustedes. Gloria a Dios. Queremos compartir la palabra de Dios, aprovechar todo este tiempo. Tienen que hablar con Dios, dile, Señor, hoy día mi papito se molestó con mi mamita y yo me asusté, Señor. En otro país, bien lejos de aquí, y no tienen nada para recordar, se levantan. Bueno, perdió el sentido, es como un creyente que pierde. Un tiempo está con la Biblia, y luego deja la Biblia y se pone a bailar, a tomar. Amén. ¿Cómo se le dice eso? Sacha Cristiano, ¿no? Hemos escuchado que Jesús es nuestro amigo, nuestro salvador, y a partir de ahora van a orar o no van a orar. Amén. Al final del mensaje, en el llamado, muchas personas entregaron su vida a Cristo. Gracias. Con ese gozo, una noche más, nos retiramos a descansar. Con la esperanza de que al siguiente día, continuar nuestro viaje y llegar a nuestro destino. Así amaneció el cuarto día. El cauce del río aún no había subido. Entendimos que Dios tenía propósitos con todos nosotros y los habitantes de aquella zona. No quiero más nada, solo conocerte más. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu piedad. Gracias, Jehová. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el templo de mi partida está cercano. ¡Miréanle, Señor, con tu preciosa unción! En las olas inmensas de padecido mar, que acorran de mi alma la pobre embarcación, pero niña tan lindo, tan ella en huracán, desecho para el instante a la luz. Es así que luego del devocional cotidiano, el pastor Estrada toma la decisión de dirigirse al pueblo para seguir animándolos, ya que aún no se podía salir de ese lugar. No estamos perdiendo tiempo hoy en este lugar, estamos aprovechando este tiempo. Conforme la palabra dice, todo obra para bien, pues nos encontramos en este día, en este lugar. Ahora mañana va a dar la vuelta. No, tenemos que continuar. ¡Amén! Nuestra meta es inaugurar nuestro templo. ¡Santo! Nuestra meta es llegar, inaugurar, ¡ay, sin media vuelta! Esperamos nomás, tranquilo. ¡Tranquilo! Tranquilito. ¡Amén! Aquí está el pueblo que ha salido a vencer. ¡Amén! ¡Estamos en vencedores! ¡Gloria! Dios nos tiene aquí para conocer vencedores en este lugar. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Y Dios sabe. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Hacer las cosas lindas con cada uno de nosotros. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y todo obra para bien. Algo, he preocupado, pero confío en el Señor que toda la promesa, la grande promesa tenemos en la santa palabra. ¡Gloria al Señor! Y esperemos en Dios y que vamos a triunfar a llegar a Nueva Edén. Y Dios los bendiga. Y Dios los bendiga. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y pide 10 valientes para una misión que en ese momento se necesitaba. El pueblo responde a ese llamado. Luego de unas horas, un grupo de 10 se dirigen hacia el pueblo de Nueva Palestina para llevar la palabra de Dios, mientras que otro grupo se dirige para visitar a otra aldea nativa. ¡Ya! ¡Vamos a caer arriba! ¡Ah, se te han venido y recoged! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hemos llegado a Palestina. Después de media hora de viaje, el primer grupo llega a Palestina. El Señor aquí también está. ¡Amén! Estamos en Palestina. Para hacer también una labor misionera, evangelizar esta parte de aquí. Dios lo bendiga, hermano. Están los pastores que nos han acompañado. Nos da la bienvenida una bata. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, çünkü. Llenanos en tu presencia. Dios los bendiga. Aleluya, santo Dios, digno de alabanza a Dios, gracias Señor, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde miré de tu espíritu? Si subiera al cielo, ahí está, en las nubes también, y si me fuera a fondo también ahí está, Jehová, ¿a dónde miré de tu presencia? Nosotros venimos acá en el nombre de Jesucristo. Yo lloraba en ese momento, no sabía por qué yo lloraba. Llegaron varias vidas y se realizó un poderoso culto con testimonios poderosos y la palabra de Dios. Me creía ser católico, pero nunca iba a la iglesia. Llegaron a ese culto alrededor de 15 personas, aún dejando de hacer sus labores cotidianas. Ricardo, un Dios vivo, un Dios de poder, de un Dios que cambia el corazón. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros venimos acá, no solamente acá. Mientras en la otra aldea, el pastor Estada compartía la palabra de Dios. En esos instantes traen a una joven que por espacio de dos años no podía caminar. En Nueva Palestina, luego de haber compartido la palabra de Dios, todos los del lugar terminaron fortalecidos por el Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Diga mi hermano. Diga mi hermano. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia de los santos profetas que hablaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así que después que realizamos un precioso culto, con alabanzas, y el mensaje de Dios, todos nos postramos para orar a Dios, pidiendo que el Señor haga un milagro en esa joven que por dos años no había podido caminar. Dios hizo un gran milagro. La levantó y pudo caminar. Dios la había sanado. En realidad es que acá carecemos de pastores y cuántas veces estábamos orando con mi esposa pidiendo que nos manden pastores de cualquier sitio. Pero Dios ha sido tan amoroso y ha podido contestar nuestros clamores que hemos hecho. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro vuelve, yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo. Amén. Cristo vive. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Gracias. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Bueno, yo le bendigo y yo me vuelvo. Ya no le sostengo. Vamos a... ¿La baila? ¿La baila? Va a ir mejorando esto. Que vaya caminando ya. ¿Ese no quiere irse? Solo es oración. Acá hay como cinco o seis caseríos que no tienen pastores y necesitan ellos. Por ejemplo, vencedor, no hay pastor. En Puerto Prado no hay pastor. Aquí está Tupac, aquí está, aquí a tres vueltas arriba. No tienen pastor, también necesitan. Y necesitan apoyo de los pastores. Con esa victoria y gran gozo, todos regresamos al pueblo El Vencedor, para ver la posibilidad de seguir el viaje a Nuevo Edén. Los que habían quedado, se reunieron para recibir sus alimentos en el almuerzo. Nosotros llegamos bendecidos con algunos presentes que los hermanos del lugar nos habían obsequiado. Es así que llegó la segunda noche en el pueblo El Vencedor, donde vimos la gloria de Dios. Tristemente ahora, las mamás que tienen los niños hoy, ya no le dan ese valor a esa criatura. Contamos con la presencia de nuevas personas, quienes entregaron su vida a Cristo. Qué lindo. Y Jesús levantó la cesta del cielo y hizo una oración. ¿Y qué pasó con la cesta de los panes? ¿Qué pasó? Todo se multiplicó, ¿verdad? Y todo el mundo comió, eran como cinco mil hombres. Y todos comieron porque Jesús hizo un milagro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la alabanza es tuya, Señor. Estoy delante de ti, tú conoces mi mente, tú sabes, Señor. Yo no puedo ocultar la persona que soy. Señor, yo te necesito, Señor. Si Dios nos vuelve, Dios nos va a vivir. ¡Dios nos va a vivir, hermanos! ¡Amén! Ahora el texto bíblico, ¿ya? Una, dos, tres. Porque el Dios nos rompe el mismo y su vida, el Dios nos va a vivir perdido. Con esta victoria, terminaba el segundo día. Ya habían pasado cuatro días, pero todos esperábamos en Dios y en hacer su voluntad. El quinto día, como siempre, realizamos el devocional acostumbrado. Un día más de esperanza para llegar a nuestro destino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Independientemente, aceptaremos, Señor, tu voluntad. Recibimos una noticia un poco triste. Nos informaron que, para seguir el viaje, necesariamente tenía que quedarse un grupo considerable. Las personas que van a manejar, según eso, Pastor, hay que ir viendo el peso. Dice, puede ser que si no baja mucho, puede ser que puedan entrar todos. O sea, la idea, le estamos diciendo lo más ligeros posible. Entonces, ellos dicen, hay que ir subiendo, viviendo la cantidad de peso, ¿no? Y si no hay problema, si la barca no baja mucho, tranquilo va a ir a tener. Porque si la barca no soporta a todos, o sea, hay una manera ligera para subir. Mira, hemos pensado que se quedan diez hermanos acá. Diez hermanos. Sé que todos queremos llegar, pero tenemos que asignar lo que tiene que quedarse. Tiene que quedarse, tiene que quedarse. Diez se va a quedar. Así que hermanos, a ver voluntario, ¿quién quiere quedarse? Cinco, los que vienen de Lima, y cinco de Tingo María. Amén hermanos. Para esto, se hizo una poderosa oración, para ser dirigidos por el Señor. Oramos entonces, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta... Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Este viaje que se va a continuar. Que se va a guardar con mi Padre, que nos ayudes a llegar, Señor, ese lugar. Que tu presencia se manifieste, Señor, en el camino a un... El pastor Estrada pidió voluntarios. Al no tener una respuesta, se vio en la necesidad de designar a algunos. Y ahí va a asignar quiénes, quiénes se va a quedar. A mí. Y a usted también asigne. A mí. A mí. ¿Cuántos son los que tienen? Veinte, creo. Catorce, son. Diez. Según el... Venga, vas acá, pues. No salen, joder. Me voy patiendo. Aquí está uno, el que se va a quedar. Bueno, usted. Ven para acá. Amén, encierro. Tiene que quedarse. Amén. No llores, ¿ah? Usted. Tres tenemos. Me faltan dos. Ella está designada. Un pastor debe quedar. Sí, pastor tiene que quedar acá. Pastor. Él. Se queda acá. Se para allá. Y yo ven para acá. Si no se queda. Un pastor. Allá se va a quedar pastor. Porque se tiene que predicar estos días. Cinco. Cinco nada más. Cinco allá, diez. Diez hermanos. Y nosotros seguimos el camino. Ya no desmayen. Ya no van a ir. Por otro lado, el pastor Juan Tucto designaba a otro grupo del presbiterio de Tingo María. Están voluntarios. Porque si no, tengo que señalar. Porque eso tiene que ser así. Ya. Listo. No hay nadie. Quédate, tío. Apoyando allá. Quédate allá. Espera, espera, espera. Espera. Nos faltan. Nos faltan unos. Amén. Santo. Con mucha resignación, nuestros amados hermanos aceptaron la orden de quedarse en el lugar. Ellos entendieron que eso era la voluntad de Dios. Tuvimos que cambiarnos a una nueva lancha más pequeña Para poder seguir la misión Nos restaba dos días más de arduo viaje Pero el deseo de llevar la palabra Y la pasión por las almas Eran aliento a nuestras vidas Y el gozo del Señor en nuestros corazones Era y es nuestra fortaleza Bueno aquí estamos cumpliendo la labor que el Señor nos ha encomendado Y bueno por esta necesidad pues ya estamos aquí Y también nos vamos a quedar para predicar esta preciosa palabra Por todo que hace Dios que ya Dios pues lo ha tenido presente de esta manera Y muy contento para estar en nuestro corazón de poder colaborar con la obra del Señor Bueno lo tomamos como de parte del Señor ¿no? Estamos en la mano del Señor Ayer estuvimos predicando acá en un caserío Y bueno hemos visto la mano del Señor Y bueno el Señor sabrá lo que hace Y acá hay muchas comunidades también Hogares que visitar Bueno el Señor estará glorificando como allá y aquí también Ya Dios les bendiga Ya Dios les bendiga Valiente ya valiente Valiente Elvis Valiente ya Amén El lirganche Ya sé Amén Bendiciones ya Sé que les espera cosas grandes Pero Dios va a estar con ustedes Lo va a acompañar en todo el camino Estamos esperando Aleluya Que Dios trate con cada uno de nosotros En este viaje misionero Casi levantas Ya voluntariamente vas a abrir Es difícil tomar decisiones Porque sabemos que todos queremos llegar allá Nos encontramos ¡Fueste! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Te vas a los chitos! ¡Luchito! ¡Fueste! ¡Fueste! ¡Gracias! Después de un tiempo de meditación y a media hora de viaje, enfrentamos otra dificultad. Nos dimos cuenta que nuestras provisiones para nuestra alimentación habían quedado en la otra lancha. Todos tuvimos que colaborar para hacer una olla común y compartir lo poco que teníamos. Para que todos pudieran recibir el alimento necesario, considerando que aún nos quedaban dos días para llegar a nuestro destino. ¡Gracias! 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 ¡Nombre de Jesús! ¡Gracias! ¡Así se toma, combinando! Amaneció el sexto día Con nuestra esperanza puesta en Dios Este día llegaríamos Al pueblo Nuevo Edén Aproximando ya para Pueblo de Nuevo Edén Estamos muy contentos con todos los pastores Y con todos los hermanos que nos acompañan En este viaje misionero Y estamos avanzando Aleluya Porque nosotros no somos Los que retrocedemos Sino los que seguimos adelante De aquí unas cuatro horitas Estaremos ya en Pueblo de Nuevo Edén Y Dios los bendiga Estamos muy cerca ya para llegar Nosotros a un lugar Que se llama la cumbre Como un milagro Y tan sorprendidos los que nos llevan también Sé que Dios nos está ayudando Pensamos llegar en la tarde Pero estamos muy cerca Mientras nos restaban horas para llegar Recibimos una comitiva De unos hermanos de Nuevo Edén Con una canoa Para acelerar la llegada De los pastores al pueblo El centro, el centro, el centro Mientras el resto venía detrás, la alegría no se hizo esperar, entre todos al saber que Dios nos había hecho llegar con bien. Por fin, pisamos tierra. La tierra de Nuevo Edén. Los hermanos muy emocionados mostraron su alegría al vernos llegar y todos estaban deseosos de recibir el mensaje de Dios. Le damos gloria a Jesucristo por esta bendición tan grande de llegar hasta este lugar acompañado con mi amada esposa y algunos pastores más que vienen. Gracias le doy a Dios. Desde aquí saludamos a nuestro pastor Rodolfo González Cruz y a todos los oficiales que están en la ciudad de Lima. El deseo nuestro es llegar hasta este lugar y Dios nos ha concedido en este año con tanta dificultad, pero damos gracias al Padre. Así que Dios le bendiga. y aquí está la presencia de toda esta linda comunidad, linda familia a quien amamos. Así que Dios le bendiga a todos y vamos a continuar en esta reunión, en esta tarde y mañana Dios mediante. Dios le bendiga a todos Amén Amén Amén, Dios le bendiga Amén Amén Luego de la bienvenida que nos dieron el primer lugar a donde nos dirigimos fue a la casa de Dios con una oración agradecerle que nos haya hecho llegar con bien Gracias Padre, gracias Señor, gracias, gracias Solo agradecerte Padre mío, agradecerte Señor, nos han esperado ellos con mucho deseo Señor de encontrarnos Amén Llenos de tu presencia Padre mío Amén De la fortaleza, denos un culto poderoso a las 6 de la tarde hoy Luego los hermanos nos sirvieron a la mesa un sabroso y nutritivo almuerzo que con mucho gozo pudimos disfrutarlo Esta es otra cosa, pues. Nuestro platanito. Saludos, se va a ir montón. Hemos esperado cinco días. Cómo nuestro corazón latía por estar en este lugar. Hemos llegado con la gracia de Dios. Y estamos comiendo nuestro platanito. El grupo de pastores y hermanos que venía en la lancha llegaba también luego de unas horas más tarde. Todo el pueblo, y los niños especialmente, se volcaron a la orilla del río para darles una calurosa bienvenida con cánticos especiales. Los hermanos muy contentos, alegres y agradecidos a Dios, pisaban también por fin la tierra del nuevo Edén. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Por la noche tuvimos un glorioso y poderoso culto, la dirección estuvo a cargo del pastor Marcos Rao, los testimonios impactaron las vidas, mientras que los niños recibían bendición de Dios a través de cánticos y enseñanzas de Jesucristo. Y en verdad yo ganaba plata, pero esa plata era para irme a tomar, para irme a divertir en las calles. ¿Quién hizo todo nuestro cuerpo? ¡Gracias! La canción dice así, voy a cantarlo con la hermana Yuri. Escuche, escuche. Jonán no le hizo caso a la palabra de Dios. Divino de muy grande y cruce lo caló, porque le hizo caso a la palabra de Dios. No es nada material, no es ni un bote nuevo, no es una hamaca nueva, no es un panel solar. En esta noche usted va a escuchar la poderosa palabra de Dios. ¡Gracias! Y queremos en esta noche, que usted nos esté escuchando, que abra su corazón. Y si Dios parece, ¿qué le dicen a Jesús? También, un grupo de más de 80 adolescentes se regocijaron en la presencia de Dios. ¡Gracias! En mi vez, ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Un grandes aplausos! Yo le bendiga a todos los hermanos, amigos que están en esta noche, en este lugar, en la casa de Dios. Señor, agradezco a Dios por esta bendición tan grande, y hoy nos encontramos en este lugar para inaugurar este hermoso local. En el templo, el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Estrada Maíz tocó los corazones, y las vidas se rindieron a Jesucristo, mientras que nuestros hermanos se fortalecieron en el Señor. Mi hija, no pierdas esta bendición, dígale su ploma, mi Señor, dígale su ploma, mi Señor. Señor, saca todos los manos en mi corazón, Dios la bendiga a este hombre, mi Señor, hoy a ti también, entrego mi vida, entrego mi corazón. Señor, saca todos los hermanos, Dios la bendiga a este hombre, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, Señor, saca todos los hermanos, Dios la bendiga a este hombre, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, 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 te Mateo 5.8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, a su nombre niños, fuerte palma para el Señor, amén, que le bendiga hermanos, amén, salimos niños, salimos. Dios le bendiga a todos los pastores, y así también Dios le bendiga a todos los hermanos. Amén. Dios le bendiga a todos los pastores, y así también Dios le bendiga a todos los pastores. Dios le bendiga a todos los pastores, y así también Dios le bendiga a todos los pastores, y así también Dios le bendiga a todos los pastores. Esta casa, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Jesús. Amén. Esta casa es dedicada al Señor Jesús. En primer lugar, agradeciendo a Dios por habernos concedido construir esta casa para Él, para la gloria de Él. En esta noche ha sido dedicada esta casa, casa de Dios y puerta del cielo. Está dedicada la casa de Dios y la misma puerta del cielo. Papá, unir papá en la oportunidad. Dedicado, valdete mi templo. Amén y amén. A su nombre, mamá. Un pueblo contento de revisar y decir. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Señor! ¡Gloria a nuestro Señor! ¡Gracias, estamos para poner mi vida! ¡Gracias! ¡Gloria a nuestro Señor! ¡Gracias a nuestro Señor! ¡Aleluya! Al siguiente día, desde las cinco de la mañana, los hermanos ya entonaban cánticos al Señor. Tuvimos un culto especial, mientras unas hermanas preparaban un riquísimo desayuno. Vamos a cantar este cántico que dice, hermano, ya se cumplió lo que prometió el Señor. Cantemos y usted va a ver, hermano, que Dios va a hacer algo grande con nosotros, hermano. Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. Y ya se cumplió lo que prometió el Señor. Y en nuestros últimos tiempos recibirás poder. ¿Verdad que la bendición tiene y que toca? ¿Cuánto quiere la bendición de Dios? ¡Sí! ¿Cuánto quiere la bendición de Dios? ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por menos ver lo que no existe, lo que no está creado! Y ver a cada hermano, cada pastor, con su propia personalidad, con su forma de ser. Hoy al Señor, ver en el corazón de cada hombre de Dios y de los hermanos que han viajado. Hoy al Señor, ver en el corazón de Dios y de los hermanos que han viajado en el corazón de Dios y de los hermanos que han viajado. Hoy al Señor, ver en el corazón de Dios y de los hermanos que han viajado en el corazón de Dios y de los hermanos que han viajado en el corazón de Dios. Desde este lugar, hasta tu carpa nuevamente, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos y tu bendición se quede en esta ciudad. Gracias, Padre mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Luego del glorioso culto por la mañana, llegó la hora de la despedida. Muchos hermanos lloraron, al saber que ya llegaba la hora de partir. Otros no querían salir de la iglesia, al saber que se quedarían una vez más sin un pastor que les guíe en este camino de salvación. Y Dios le bendiga. Y esta mañana estamos aquí en Pueblo de Noveden, después de haber inaugurado un templo para la Casa de Dios. Y por favor, necesitamos que clamen por este pueblo, porque necesitamos una pareja de matrimonio. Quienes serán M aquí, hombres y mujeres, varones valientes, jovencitas valientes, matrimonios. Pedimos y suplicamos a toda audiencia que nos ve y que nos escuchan a través de este Betel Televisión, Por favor, orar mucho por este pueblo de Noveden, es una comunidad nativa, indígena, alabado seas al Señor. Pero también gracias a Dios que ha llegado hasta aquí en la cordillera sur, esta poderosa palabra de Dios. Y la gran bendición que fue en esta localidad, la palabra de Dios, la sana doctrina. Que Dios le bendiga a cada uno de los pastores que nos acompañe en esta oportunidad, en este pueblo de Noveden. Gracias, que Dios los bendiga. Nos preparamos para el regreso, con una oración al Señor, encomendando nuestras vidas a Él, y con el corazón apenado, al saber que ese pueblo se quedaba sin un pastor, un pueblo sediento de la palabra de Dios, un pueblo que clama por un misionero. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Luego de salir del pueblo Nuevo Edén, y a la mañana siguiente en el camino, nos encontramos con algunas personas, quienes nos pedían oraciones por sus enfermos. Dios iba obrando poderosamente. Dios iba obrando poderosamente. Dos días después de haber salido del pueblo Nuevo Edén, llegamos al pueblo donde se habían quedado nuestros hermanos. El encuentro fue de alegría y mucha emoción. El encuentro fue de alegría y mucha emoción. Ellos, por su parte, habían cumplido una gran misión. Ahora en sus rostros se veía el gozo y la victoria del Señor. La gloria del Señor, hemos podido llegar a Santa Rosa, hemos llegado a Fray Martín, hemos hecho cultos allá, aquí, y hemos visto la gloria del Señor estos días. A mi hermana Yossi, hemos trabajado con los niños, hemos estado junto con la hermana Domitila, los hermanos, juntos hemos trabajado con goza, con alegría. Aleluya. Aleluya. Amén. Un saludito, hermana Domitila. ¿A suele el bis? Que le bendiga. Que le bendiga a todos los hermanos que puedan ver. Nosotros somos uno de los diez que nos hemos quedado aquí en este lugar a compartir la palabra. Y acá hemos ido a varios caseríos, de acá a Fray Martín, y hemos estado dividiéndonos entre los hermanos. Cinco se quedaban una noche acá, cinco allá, y así hemos estado compartiendo la palabra, y ahorita estamos repartiendo libritos. Aleluya. A todos se pueden decirle también. Vamos a vencer, y nos vamos a vencer, y todo el que ama a Cristo, di amén. Cristo vive. ¡Aplausos! 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 ¡Qué lejos! Juntos y unidos en el espíritu, hicimos una oración a Dios en agradecimiento. Nos volvemos a encontrar. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, estamos aquí, juntamente con todos tus hijos, nuestros hermanos, que nos encontramos aquí, nos gozamos. Y gracias, te damos, Padre, por tu ayuda, y por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Toda la gloria. Rebendición, Señor, a este pueblo de Santa Rosa, la paz también, Señor. Todos los hermanos han anunciado tu palabra, y que esta palabra quede grabada en los corazones, para testimonio y gloria de tu nombre. Gracias, te damos por todo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Amén, Cristo. De esta manera, después de haber pasado muchas luchas y pruebas, y de haber obtenido la victoria, salimos de este pueblo, con el gozo en nuestros corazones, por haber cumplido la misión de llevar el mensaje de salvación de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, pudimos sentir ese grito, en los corazones de cada una de las personas de estos diferentes pueblos, diciendo, Necesitamos misioneros, necesitamos pastores, que estén dispuestos a dar su vida, por amor a las almas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos, pero nuestros corazones se quedan en este lugar, orando a Dios, que envíe obreros a su mies. Amén, Cristo. Amén, Cristo. Amén, Cristo. Amén, Cristo. Amén. Gracias por ver el video.